Me vestí de fiesta Pero el que va conmigo es el que me cuida a donde voy Suenan las guitarras y las acordeonas Toda esa alegría, santito mío, en tu capilla Y la musiqueada te invita pa'l baile Todos los paisanos se van arrimando Porque las guainas ya están mostrando querer bailar La noche estrellada, azar es perfumado Bellas son las voces cuando te cantan en guaraní Qué lindo es Corrientes, me gusta su gente Nunca mi santito se queda solo Porque la gente que va llegando lo saluda a él La fiesta del santo es fiesta de todos La luna se duerme en su luz de plata y tú estás aquí Brille a tu mirada, lucero del alba Enciende otra vela, señor, la muerte Porque es su día, porque es mi santo, porque es mi fe Enciende otra vela, señor, la muerte Porque es su día, porque es mi santo, porque es mi fe Música 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 Gracias por ver el video